¿Cuáles son los tres partidos que estamos jugando en una semana? Son tres partidos que estamos jugando en una semana. Lógicamente que en determinado momento se siente el cansancio, pero lo más importante en este momento era ganar. Era ganar por los jugadores, por ellos, por la gente que siempre acompaña y por nuestra familia, por sobre todas las cosas. Entonces, esto es un sacrificio grande que hicieron los jugadores para poder ganar este partido tan importante. ¿Estuviste al tanto de todo lo que se dijo después del empate, de un posible cambio de técnico, que ya se tiraron nombres? ¿Estuviste al tanto? ¿Qué sentiste en estos días? Eso es normal, eso es normal, Dani. Siempre hay gente que va a querer meter su gente también, pero nosotros no nos enfocamos en eso. Sabemos que en esta profesión sí que es un poco ingrata, pero nosotros trabajamos para ganar. A veces se gana de una manera un poco más sacrificada que otro, pero lo importante es que nosotros creemos en nuestro trabajo. Yo no me saqué ni un peso de encima, no me saqué ni un peso de encima. Vuelvo a repetir, confiamos en nuestro trabajo. Tenemos mucha fe de que esto, partido a partido, hay que ir sumando y mejorar, sí, lógicamente en todos los sentidos. Y sí, lo importante era ganar hoy. Por suerte pudimos conseguir los tres puntos que es importantísimo para este grupo. Sí, un partido importante, como todos sabemos lo que es el clásico y vamos a prepararnos con todo para ese partido.